Ciberarte, estamos platicando con Mariano Palacios, que por razones de trabajo no pudo estar en la anterior premiación número 32 de la agrupación de periodistas teatrales, así que hemos acudido hoy a Teatro en Corto para entregarle esta estatuilla que se llama Héctor Bonilla, que es para actor revelación en teatro de cámara porque Mariano ya había ganado varios premios, uno de ellos fue el actor revelación de comedia musical por si nos dejan así que aquí está en sus manos esta estatuilla Héctor Bonilla, cuéntanos Mariano, que fue, como fue la experiencia del principio de Arquímedes Bueno pues Benjamín, primero que nada muchísimas gracias por este honor, estoy muy contento y que hayan podido venir ahora a ver el cierre de nuestra temporada y bueno, el principio de Arquímedes realmente fue un parte de aguas en mi carrera, ya que fue mi primera obra de cámara como bien dijiste, después de haber hecho Si nos dejan y Mentiras, un musical obviamente pues inicié en Teatro de Cámara que me ha gustado mucho, ahora estoy en esta nueva experiencia y este ejercicio actoral tan interesante que es Teatro en Corto, aparte compartiendo escena con el señor Miguel Pizarro y aquí está, aquí está, Sergio Belver que interpreta a un nazi que está por ahí, es una obra increíble que ahora van a poder ver y pues nada, vuelvo a decir, estoy muy contento, muy agradecido y pues nada, el principio de Arquímedes supongo que les gustó mucho y a mucha gente porque aquí está el premio Te deseamos, te deseamos que cada año ganes un premio Pues muchísimas gracias Por género diferente, por trabajos diferentísimos Muchísimas gracias y por lo pronto muchas gracias por este Gracias Mariano Gracias Mariano